El Festival de Música contará con los Tucanas de Tijuana, Maun Laferte y Mon Laferte, los Tucanas de Tijuana y se presentarán en Coachella Foto, Getty y Machischildiz Gambino, Tame Impala y encabezan el Festival de Música y Arte de Coachella Bali 2019. Este miércoles por la noche, los organizadores revelaron a través de redes sociales el line-up de la vigésima edición del Festival, Janelle Monae, de 1975, Solansky, Kuddy, Jalid y ZEDD son algunos artistas de los que participan. Entre los latinos que se presentarán está la banda mexicana Los Tucanas de Tijuana, los artistas urbanos J Balvin y Bad Bunny además de la cantante chilena Mon Laferte. Este año, el Coachella se llevará a cabo durante los fines de semana consecutivos del 12 al 14 de abril y del 19 al 21 de abril. El evento del año pasado recibió a más de 150 artistas, incluidos los miembros del jurado Beyoncé, The Weeknd Day y Eminem. Coachella está celebrando su su vigésimo aniversario este año, después de su fundación en 1999, aunque el festival no se llevó a cabo en el 2000, por lo que técnicamente marca su 19 edición. Lista completa de artistas en Coachella 2019